Gaia, nacida para ser libre. En tierras muy lejanas se encuentra un prado de flores extraordinarias donde habita Gaia, la diosa de la tierra. Dueña de una belleza mítica, a su paso deja una estela floral que hace que ocurra lo imposible. Ella fue la inspiración para crear Gaia, un aroma que le rinde tributo a las flores, el mayor regalo que le ofrece la tierra a la perfumería, especialmente la exótica flor de jacaranda, un árbol nativo de Argentina y Brasil que florece solo dos veces al año. Es un aroma creado para la mujer moderna y casual, libre por naturaleza. Gaia es una de las fragancias más vendidas de nuestra corporación. Aprovechala y maximiza tus ganancias. Aprovechala y maximiza tus ganancias.